Y una vez más, con el cariño de siempre, Guaydaruma, así nomás chumita Chura y chura y minita Baila nomás Cuando eras soltera, muy bonita, te veías Cuando eras soltera, muy bonita, te veías Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo El tiempo va pasando, tu orgullo no has dejado El tiempo va pasando, tu orgullo no has dejado Ya ves por orgullosa, solterona, te quedaste Ya ves por orgullosa, payados ella te dice Tu belleza, tu orgullo, de nada te ha servido Ahora caminas sola, sin que nadie te bese Te quiere para un rato, todos juegan contigo Por ser tan orgullosa, solterona, quedaste Que lo voce con cariño Así nomás chumita La vida continúa, tu experiencia es grande La vida continúa, tu experiencia es grande Eres una maestra, no hay alumno que apretar Eres una maestra, no hay alumno que apretar Tú serás siempre bella, eso es tu orgullo Tú serás siempre bella, eso es tu orgullo Como noches de luna, tu reflejo es muy grande Como noches de luna, tu reflejo es muy grande Y con cariño, para la primera yusta callaria Y para todas las bellas doncellas Cuando eras soltera, muy bonita te veías Cuando eras soltera, muy bonita te veías Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo Cuántas veces he rogado que te casaras conmigo El tiempo va pasando, tu orgullo no has dejado El tiempo va pasando, tu orgullo no has dejado Ya ves por orgullosa, solterona te quedaste Ya ves por orgullosa, fallados ella te dice Tu belleza, tu orgullo, de nada te ha servido Ahora caminas solo, sin que nadie te bese Te quieren para un rato, todos juegan contigo Por ser tan orgullosa, solterona quedaste Quiero más solterita, sin compromiso Así nomás Baila nomás chorita Tu belleza, tu orgullo, de nada te ha servido Ahora caminas sola sin que nadie te bese Te quieren para un rato, todos juegan contigo Por ser tan orgullosa, solterona quedaste Y nos vamos con cariño Guayaruna, vidita